Bienvenidos al Reino Sagrado, soy mi Link Master, estamos con Oracle of Ages, vamos a conseguir en este episodio la espada noble y las tres piezas de corazón que me faltan que sé dónde están y cómo se consiguen, pero no os preocupéis, vamos ahora a hacer la de la espada noble que es el tema este de comercio y de te doy esto por esto otro y te doy lo otro por esto otro y así es ese servidor de máscaras, tiene hambre y como he estado mirando los vídeos anteriores, muy anteriores porque la última vez que hice algo de esto fue hace mucho tiempo tenía yo la carne, de hecho estaba en el menú y tengo que darle al pavo este porque tiene hambre ¡Tengo hambre! Darle la... Sí, venga ¡Carne! ¿Qué es eso? Pásamelo, comida por fin ¿Por qué me estás mirando? ¡Ah! ¿Quieres algo? ¡Qué delicioso! Es que no te vas a... Vale, toma esto, va, carne Tienes una báscara de perro, aún avante los perros levanta, vale Esta báscara de perros la tenemos que llevar a una señora que está en... En el pueblo de Ina Me faltan sitios en mapas por descubrir, qué raro ¡Eh! ¿Qué cojones? Ah, vale, he caído justo en un punto de... Vale Eso ha sido raro En fin, ¿qué tal estáis? Yo estoy mejor, he estado este fin de semana un poco acatarrado Pero ya estoy un poco mejor Sigo estándolo, pero... Oye... No pasa nada Y tenemos que darle la caeta de perro hasta pava Soy mamá muy amplia, mejor que adoro de ciudad, mi perro es mucho más bonito que ese ¿Qué otro perro? Solo hay uno aquí Mi perro es muy tímido ¡Eh! Esa máscara es perfecta para mi perro, por favor, dame esa máscara ¿Dale máscara a la perra? Sí Bueno, chico, te pareces el juguete jugado a mi perro ¡Qué asco! Tienes una pesa, pero solo hay una ¿Qué pasa? Solo tiene una por empezar Vale, ahora esa pesa Tenemos que llevarla a Ciudad Simetría Y Ciudad Simetría está... Ahí arriba, vale Aquí iremos después No sé si fuera de cámara a explorar todo esto Porque me da mucha... Mucho asco ver ese hueco ahí Ah... No hay nada importante ahí, así que no os preocupéis De hecho, en el pasado también me falta... Un hueco o así Ahora lo voy a ver Al pasado que me voy Y se me faltan tres huequecitos Ya los exploraré Vale, tenemos que bajar por aquí Muy bien, y dale al pavo este las pesas La pesa esta Derecha, izquierda, arriba Izquierda, arriba Derecha, izquierda, arriba Soy demasiado débil Ojalá pudiera mejorar Izquierda, derecho Sé que lo conseguiré Pero solo tengo una pesa Izquierda, derecho Trabajo un brazo cada vez No es bueno Si no puedo trabajar con el derecho y izquierda a la vez Izquierda, derecho Izquierda, derecho Parece que se te ha fijado... Te parece que se te ha fijado en tu pesa ¿Verdad la pesa? Sí Eso es, justo lo que quería Ahora puedo enterrar, enterrar, entrenar, entrenar, entrenar Y ligarme a todas las chicas Dígame, sí Izquierda, derecho Estoy pelado No puedo proteger muchas veces Tengo que enterrar Tienes un bigote feo Es muy raro Ligar, ligar Madre mía, está determinado Saber que ese hombre va a ligar gracias a sus pesas Te llena de determinación Pero lo que me llena de determinación es conseguir la espada noble para No tener la espada del primer nivel Para el jefe final Porque eso de final me da miedo Me da miedo Vale Tenemos el bigote feo Así que vámonos para acá No sé si es aquí o en el pasado Vale, es aquí Hola, guapo Hola, guapo, dije Solo quiero hacer reír a la gente Tiene que haber algo Darle el bigote feo, sí Ala, pues no le queda mal ¡Qué risa de bigote! Genial, vale, tío Voy a contarte el chiste más divertido que conozco ¡Allá va! Sabes un chiste gracioso ¿Tendrá éxito? No ¿O sí? ¿Quién sabe? Como no es el pasado Y nos metemos en esta casa de aquí Porque en esta casa está... Eh, no Seguro que era en el pasado O no Y no era en esta casa No Ah... Ja, ja, ja Eh, eh, eh Era aquí No, aquí no es El de arriba Era aquí No Vale, me estoy asustando No ¿Dónde estaba la casa? ¡No! Ah, era aquí Era aquí, era aquí ¡No! Aquí es No, no Ahí es donde estaba el cartero Tío, ¿qué cojones? Aquí Aquí está, joder Hola ¿Quién eres? Da igual Bienvenido a este mundo de chistetas Que es mi vida Estoy tan deprimida Ojalá pudiera reírme Y olvidar mis problemas Así sería feliz Ah ¿Le vas a contar el pajarita? ¿Chiste gracioso? Sí Lol ¿Eh? ¿Qué es eso? Ah Oh Es muy bueno Me he olvidado de reírme Gracias Gracias No te la podré deprimirme Tanto como quiera Coge el libro Que desees desastante Tienes un libro Conmovedor Es una historia muy triste Joder No tan triste como el pavo este, tío Pobrecito Vale Ahora lo que tengo que hacer Es encontrarme con Mapple Ajá Para que coja el libro conmovedor Que sin mal Ahí está Perfecto Ha estado todo planeado al milímetro Chaval Ha estado todo planeadísimo al milímetro ¡Vaya! Por cierto Después vamos a volver a estar con Mapple Para conseguir la pieza de corazón Que ella tiene Qué ganas ¿Qué es el libro? Es el libro conmovedor que necesito llevarle a Sirope ¿Por qué lo tienes? Déjame leerlo ¿Qué? Oh Dios Qué grande es ese pito Le ha manchado la cara Qué conmovedor Tienes el remo mágico Puedo con todo Gracias Es bueno Ahora me he traumatizado Toma esto Es el primero que hice Sirope no me felicitó por él A cambio me quedaré en el libro Qué mal rollo Vale Ahora tenemos que ir Ahora tenemos que ir al pasado ¿Dónde está la casa del pavo este? Creo que es por aquí Sí, creo que es por aquí Ah, ahí está esa casa Pero por el otro lado Porque yo soy muy idiota Y me faltan tres piezas de corazón Vale Una es la que tiene Sirope Mapple Otra es la que tiene La nuez gacha Que se consigue plantando semillas gacha Así que me voy a cagar en todo Y la otra sé dónde está Por suerte Por suerte es que sé dónde está Eh, cómo va lo del rafting ¿Te gustaría participar en una carrera? No he podido encontrar un remo decente Para participar ¿Le das el remo mágico? Sí, por qué no Wow, qué remo Me parece un juguete Pero me gusta Gracias A cambio Sí, ya sé ¿Qué tal esto? ¿Te ha gustado tocar tranquilamente la guitarra Mirando la luna? Tienes el ukele marino Yeah Tiene un dulce aroma marino Maravilloso Ahora el ukele marino Tenemos que llevárselo A un Zora Que está en el quinto pino Tío El Zora está Fua Está Aquí En este sitio de aquí Uf Qué pereza Chaval A ver si puedo Moverme cerca Esto es lo más cerca Solo hay que bajar Solo hay que tirarse y morir Me mató No me toquéis Hostias Me he sumergido sin querer Nada Qué más A ver si me da tiempo A quitarme Esto de en medio Aquí es donde tiene que estar El Zora Por favor Que esté aquí Gracias Hola viejo Viejo dicho ¿Cómo ha hecho de menos el olor El señor del mar? ¿Darle lo que eres el marino? Sí Lo que eres el espíritu del mar con él Es el olor Ese sonido es bueno Que en el frente son tus mayores Pero que estás en algún tipo de aventura Y te dan algo antiguo Esta es la espada del héroe De un gran héroe Le dio a mis antepasados hace mucho tiempo Tienen la espada rota ¡Eh! Está rota ¿Qué es eso? ¿Está rota? ¡Ah! ¡Qué sonido tan maravilloso! Hijo de puta Vale Y ahora Tengo que ir Ah Voy a ir a polvo Si metía en el En el presente Porque me será más fácil Don Porque tenemos que meternos En una enredadera muy grande Y muy chunga Sí Por aquí De hecho Ya hemos pasado por esa enredadera Pero hay que pasar otra vez por ella Y si me lo recuerdo Mejor es por aquí Mejor tirarse por aquí abajo Voy a irme al pasado Para que se lo tendré más fácil ¿Luego qué haces? Vale O quizás no Vale Puede que sí ¡Ah! Me ha dado Pringado No Mejor voy a ir por el otro Por otro lado No Salgo aquí A lo mejor hago un corte y tal Hasta que llegue Porque va a ser muy coñazo ¡Lol! ¡Lol! Vale Creo que por aquí Si puede servirme Vale Por aquí Por aquí Perfecto No 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 quería entrar Tengo que subir ahí arriba Esperate ¿Puedo hacer la primera vuelta? ¡Sí! Vale Vale Ahora Cuidado con las bolas ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me da! Vale Hay que subir todo esto ¿Vale? Hay que subir y subir Y subir y subir 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 Yo voy a subir Porque me hace guay Mierda Tengo que subir Ni no Ni no Eso ya me ha dado Tengo un 10 Vale Voy a hacer una cosa Para ver el pasado ¡Ajá! Así te lo he desbloqueado Este sitio en el mapa Ya soy feliz ¡Ajá! Vale ¡Hola! ¿Qué tal? No hace tiempo que no te pida Si lo hacemos el muestre De lo que quieres adquirir Debes tener algo más Pero mi deber Mi deber Digo Delicada ceremonia Es más difícil Ahora ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Sí! Ya veo ¿Quieres repasas para la nota? Mi ceremonia de la restauración Puedo hacerlo ¿Quieres probar? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Sígueme! ¡Eh! Y ahora me lleva a su sótano Y me esclaviza Junto al resto de niños Que ya están ahí Desclavizados ¡Hola! ¡Viva la vagaboneta loca de Patch! ¿Quieres solicitar la ceremonia? ¡Que sí! ¿Qué? ¿Quieres soñar las reglas? ¡Eh! ¡Sí! No te voy a dar dos friquillos Con la caída de la espada rota Esa maldosa A ver Dime Las palabras Que le den Cerrón En la restauración Que le den Todas las metas Caídas en los agujeros ¡Uff! ¡No es fácil! ¡No! Sin embargo Te voy a dar un arte Porque ya la espada rota Está sobre estos raíles La vagaboneta Segunda marcha Con esta ceremonia También el conductor La vagaboneta No se chocará Con tu espada rota Pero si dejas de pisarlo Y la vagaboneta ¡Bam! Así que vas a apetizar Está divertida Digo ¡No es fácil! Vamos a dar ceremonia ¡Hostias! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eso que es! ¡Eso que es! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡No! Tío Eso ha sido súper injusto Vamos a dar ceremonia Me lo trasparo Otra vez No hay eso Haberse oírmido No Quiero volver a intentarlo ¡Eh! Voy a intentarlo ¡No! Dios, que asco me dais Eh, que estoy pensando en la vagoneta, tío Ah, vale, 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 vale Ya lo he visto, ya lo he visto Ya he visto lo que hace la vagoneta Ya he visto lo que hace el interruptor, quiero decir Joder, que pesado sois, ¿veis? La plataforma se ha quedado arriba No se va a hacer la espada, vale, ahora Ay, socorro Eso es, eso es, eso es, eso es, chaval No me toquéis, no me toquéis, no me toquéis ¡No, no! ¡Hijos de puu! ¡Hijos de puu! Venga, vamos allá Macho, que no me empujéis Que no me empujéis No, 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 no Vale, sí, 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 sí Venga, vamos, venga, vamos, venga Venga, 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 venga Que sois muy listos vosotros, eh Que sois muy listos Pero no, esta vez he ganado yo, mío Nada, he ganado Tenemos la espada noble, chicos Mi ceremonia terminada no me asisto Tienes la venta a probar a subir esa trampa Digo, ceremonia Tienes tu espada notada Como nueva Pues siempre soy perfecto Adelante Ha conseguido la sagrada espada noble ¡Toma ya! Dame cualquier cosa de día a ser grande Y yo no la prepararé, mi trampa Digo, ceremonia Vete a la mierda Entonces ya lo voy a ver en la vida, chaval ¡Toma ya! Tenemos la espada noble, señoras y señores Ahora voy a ir a por la pieza de corazón Y después estaré como dos horas Para que me parezca la pieza de corazón De la semilla gacha Y la de maple Pero bueno, ahora vuelvo Vale, pues estoy aquí de vuelta, ¿vale? Estoy en este punto, ¿vale? Me he metido en... Me he metido en la cueva que está aquí ¿Vale? Aquí donde están todos estos famos Yo estoy aquí en la... En... Vaya, donde están los gorros, ¿de acuerdo? Y os juro que en ningún momento Me di cuenta de la pared que está aquí Escuchad O sea, en ningún momento me di cuenta, tío O sea, es que pasé antes por aquí y dije ¡Hostias! ¡Hostias! Y ahí está Me quedan dos La de maple y la de la nuez Me cagan La leche que me dieron Que van los días pasos Pero bueno Voy a hacerlo de siempre, ¿vale? Voy a hacer cortes Hasta que... Bueno, voy a cortar Cuando me vayan a contar con maple Haré... Cargaré el state Cargaré... O sea... Volveré a grabar Eso es Porque voy a hacer lo que hice en Seasons Cargaré state y guardaré state Por si acaso Y a sufrir A sufrir Lo que ha pasado mismo con la semilla gacha Que después os enseñaré Donde la tengo, ¿vale? Hasta ahora Vale, pues para la nuez Estoy aquí, ¿vale? Estoy en... Es la isla creciente En este punto En el pasado Porque... Por lo visto Este es un sitio Un poco... Ah... Escondido Entre comillas Y hay más posibilidad De que aparezca Más cosas raras A la primera A la primera, chaval A la primera, tío Hostias Qué suerte Solo me queda maple, tío Oh... Tío La primera semilla que planto, chaval Hostias, chaval La primera que planto Joder Increíble, tío Ahí está Ahí está por si alguien lo quiere saber O yo qué sé, tío Yo qué sé Pero toma ya, chaval Toma ya Fua Fua Chaval Toma ya, tío Uff Qué suerte, tío Venga, solo me queda maple, tío Solo me queda maple Y ya está, tío Vale He tenido suerte He tenido suerte He estado aquí ya un muy buen rato Pero... ¿Veis ahí abajo En la esquina inferior derecha? Ahí está la pieza de corazón Uff Uff Vale Tengo suerte De que está ahí abajo Y yo estoy más cerca De la pieza que ella Así que... Ahí está Ya es que Has conseguido una pieza de corazón Le coge cuatro piezas Y me saca el control de corazón Aparece en la subpantalla Tienes cuatro piezas de corazón Eso es un control de corazón Madre mía eso Tengo generada poción Pero ya la tengo Así que... Ya tengo poción He conseguido muchas cosas He conseguido un montón de dinero La verdad Esto no se me olvida Te cae ya Y bueno Se acabó Ya tengo la espada noble Le tengo todos los corazones Y en el siguiente episodio Acabaremos con Veran Y salvaremos a Nairu Espero que os haya gustado este vídeo No olvides darle un me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al reino salado Para ver más vídeos de senderos Que la senda de lero Les conduzca a la trifuerza Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!